¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya estamos de nueva cuenta en Factor Radio, arranca semana con toda la actitud, con duendes, con energía y con mucha, mucha información. Gracias a nuestros colaboradores. Desde la notaría pública número ocho, aquí en el barrio del Alto, arrancamos aquí en Espiral Comunicaciones, como ya es tradición. Mi querido Carlos Macías Palma, ¿qué nos cuentas? ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ajá, sí, ahorita, ahorita. Sí, cómo no. A ver, fulanito, atiende aquí al señor, atiende a la señora. O sea, atiende aquí al amigo, al compañero. Atiende a Polo. Atiende aquí al camarada. ¿Eh? Atiende a Polo. Atiende a Polo. Atiende a Polo. Sí, mira aquí, sin ningún problema, Polo, ahorita. Es buen amigo. Es de casa. Y como es de casa, pues, este, ahorita te atienden, Polo. Ya ves cómo son. O sea, por eso te digo que me sentí, me sentí, hoy sí, ahorita sí me sentí como diputado. O sea, de esas que mejor, que no digo nada, que hago que no escucho, ¿eh? Así como los, así como te digo, cualquier otro legislador de los que tú conoces, que hay un montón. Pero, pero bueno, mira, hablando de legisladores, de servidores públicos, porque luego decimos que son funcionarios, realmente no son funcionarios. Funcionario es el que realiza funciones. Y cualquier otra persona que tiene un trabajo realiza funciones, ¿no? La función de manejar un auto, la función de hacer, este, construir una casa, un edificio. Bueno. No, bueno. No, 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 no. Pues, del sueldo, del sueldo no queda de otra cosa. Y algunos podrán decir, es que necesitamos recuperar lo que gastamos en campaña. Ya sea que hayas perdido o hayas ganado. Y ese no es el tema. Si ganaste o perdiste. Pero todos están con que, vete a recuperar, a recuperar lo de la campaña. Y yo digo, está muy bien que recuperen lo de lo que gastaron en la campaña, hayan ganado o hayan perdido. pero van a recuperar no van a recuperar del dinero público o sea a ver, ¿por qué no dicen voy a recuperar lo que gané en campaña y voy a poner un puesto de chalupas y memelas en tal lugar o lo voy a hacer aquí o voy a poner una pastelería o voy a abrir una imprenta o voy a abrir un evento, un negocio donde pueda yo vender unos unos mojitos o donde pueda yo hacer algunas otras actividades relacionadas con la empresa, con el sector privado, no todo mundo se va al servicio público, es decir, voy a recuperar lo que me gasté en campaña pero regresando al Congreso del Estado a cobrar otros meses, ¿cuántos meses cobra un diputado? Vamos a pensar cobra junio julio y agosto tres meses, de a ochenta mil pesos que tiene mensuales un diputado noventa mil, ya son tres por ocho, veinticuatro más la parte proporcional del aguinaldo más la compensación que le dé, más la caja de ahorro, más la no sé qué regresan por medio millón de pesos más o menos entonces obviamente van a recuperar lo que se gastaron en campaña pero del dinero público no del dinero privado no de lo que generan como personas trabajadoras, simple y sencillamente a seguir chupando del presupuesto por no decir otra cosa a seguir chupando del presupuesto del dinero de los mexicanos del dinero del pueblo noble y sabio pero jodido como el que nos tiene la cuarta transformación porque la cuarta transformación lo único que cambia es que entre más jodidos entre más pobres entre más pobres haya más votos tienen son como el viejo PRI que de viejo PRI solamente se quedó la idea del viejo porque realmente está el viejo PRI y el nuevo PRI el nuevo PRI es morena la diferencia antes era el nacionalismo revolucionario hoy es la cuarta transformación para el caso es enteramente lo mismo bueno hasta Xochitl Galvez regresa de senadora porque en el senado va a cobrar si un diputado local aquí en Puebla se va a llevar medio millón de pesos más o menos medio millón de pesos por trabajar los últimos tres meses en el Congreso del Estado un senador se va a llevar algo así como tres millones de pesos entre todo o sea al senador le va a ir mucho mejor así las cosas mi querido Polo me da mucho gusto que regresen y también los servidores públicos porque ya vimos que para para el ayuntamiento de Puebla regresaron los que perdieron y los que no tienen posibilidades ya de tener otra actividad más que regresar a cobrar al ayuntamiento por otros trescientos cuatrocientos mil pesos a mí me hubiera gustado verme de candidato y regresar a cobrar el partido político te paga la campaña los promocionales los gobernantes te pagan todo lo que corresponde a la campaña el dinero que tienes que meter etcétera tienes algunos patrocinadores y luego dices perdí y me regreso por mi medio millón de pesos al ayuntamiento de Puebla a los gobiernos estatal o federal y a los congresos estatales federal y también por supuesto al senado de la república así es que pues finalmente mi querido Polo todo es dinero pero todos a seguir chupando del presupuesto o como dicen de la obra política así las cosas mi querido Polo entonces bueno pues estaremos viendo estas cosas y también te quiero comentar otra cosa rapidito resulta que mañana las y los candidatos ganadores a diputados federales se van a ir a reunir a la ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum y entonces Alejandro Armenta conocido tuyo gobernador electo de Puebla dijo ya que mis diputados se van a ir a la a ver a la presidenta a la ciudad de México yo les voy a prestar un les pongo un camioncito para que se vayan todos juntos pero lo único que quiero que esperamos es que el presidente la digo que las y los diputados no vayan a salir con que bueno yo no porque yo me voy en la suburbia con mis guaruras y con mi gente y mi chofer y mis ayudantes porque pues yo yo voy a otro tipo de reuniones y entonces le dejen aventado ahí el camioncito vamos a ver qué tan humildes son los que fueron los que hoy son de una misma transformación pero que están transformados quiero ver a Tony Gali conviviendo con Charito con doña Charito la esposa la viuda de Barbosa quiero ver a Claudia Rivera abrazando a Charito que también fue perseguida de de Barbosa quiero ver a que empezó toda esta bola de políticos masioso que lo único que se dedican es a eso a la mafia del poder y que finalmente se distrajeron tanto se golpearon tanto se mentaron la madre se amenazaron con meterte a la cárcel hubo demandas y denuncias en contra pero hoy están unidos en esta maravilla que se llama cuarta transformación Polo ese es mi comentario con el cariño y el afecto de todos los lunes oye Carlos no me espantes ¿por qué? o sea ¿va a regresar Lalo Rivera al ayuntamiento? no Lalo no pero regresaron Alejandro Cañedo este Xochitl Zárate este ¿quién más regresó? este Karina Romero este y Carolina Morales que ellos regresaron al ayuntamiento Eduardo Rivera no va a regresar porque pues mira la verdad no sé por qué porque no he hablado con él no le he preguntado y pues lo que vemos es que lo que yo veo es que pues Eduardo tiene la ¿cómo le dicen? la legítima aspiración de dirigir a su partido Acción Nacional ah mira muy bien no te espanto no te espanto ¿eh Polo? sí no pobre pobre ciudad ¿qué culpa tiene? te mando un abrazo Carlos gracias mi querido Polo tenemos la culpa los que votamos porque votamos por los gobiernos que merecemos gracias Polo abrazo es el periodista Carlos Macías Palma titular de la columna de Muy Buena Fuente aquí estamos en Factor Radio espero me esté viendo le mando un abrazo buen inicio de semana corte regreso conmigo 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 La Secretaría de Educación invita a la comunidad educativa a consultar los resultados del proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2024-2025 a partir del 10 de junio en la página inscripción.cep.puebla.gov.mx Gobierno de Puebla Gobierno presente Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses prepárate para el ascenso que te mereces Instituto Universitario Puebla Junio es el mes del hombre tu salud importa la diabetes mellitus y la hipertensión son enfermedades silenciosas que deterioran tus órganos y ponen en riesgo la vida dile no al tabaco mantén una dieta equilibrada ejército regularmente controla tu presión arterial y niveles de azúcar en sangre acude a tu centro de salud para checarte no olvides llevar o solicitar tu cartilla nacional de salud Gobierno de Puebla Gobierno presente El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a través del CEDIV en Puebla anuncia la reapertura de la licenciatura en terapia física adquiere conocimientos, habilidades y actitudes para brindar atención de calidad a población con discapacidad o en riesgo de padecerla mayores informes al 2222-16-0028 extensión 115 capacítate con los mejores te esperamos Gobierno de Puebla Gobierno presente Gracias voy a Ciudad de México con mi querido amigo y colaborador ya desde hace un buen rato el maestro Carlos Flores Rico ¿Cómo te va Carlos? ¿Qué tal mi querido pueblo? ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a tu audiencia Qué gusto escucharte vaya que sí hay temas ¿no? creo que se cortó la creo que se cortó el sonido ¿no? a ver ahí estás ahí estás te escucho perfecto ok te decía yo Carlos vaya que sí hay temas sí claro sí claro sí claro la etapa postelectoral está llena de pues de asedios y de puntos de hiper interés para todos oye siempre tú que tienes una larga larga experiencia en la administración pública siempre es tan tan mágica tan mística la integración del gabinete yo creo que en la época del PRI y no tanto en la del PAN había cierto misterio por resolver para determinar qué grupo había tenido la la el dominio en la la nueva administración y ver la colocación de las designaciones más que nada porque había muchos intereses en juego y luego se buscaba a ver si quedaban digamos reflejadas porque el gabinete estaba concebido con ciertas capacidades de relativa autonomía y que permitían un cierto juego dentro del grupo dominante del PRI en la época de la primera del primer relevo con Fox fue una cosa que causó expectativa porque era un nuevo sistema o un nuevo estilo y había que descubrir qué estaba pasando y quiénes eran quiénes eran los que iban a gobernar en el regreso de de Calderón en el gobierno de Calderón eso ese misterio creció porque se decía que Calderón surgió pese a Fox y tenía una cierta vamos a hacer con la expresión cierta morbosidad política a ver quiénes quedaban y con Peña después de la ausencia del PRI de 12 años este se esperaba que era un gabinete completamente nuevo y se quería ver las caras de ese nuevo equipo del PRI que pretendía establecer un un nuevo estilo del PRI pero en el caso del presidente López Obrador y ahora de la señora Sheinbaum la curiosidad cambia de color en el caso del presidente López Obrador hubo cierta curiosidad por ver quiénes eran las personas que estaban atrás del presidente y pero pronto se dio pronto se dio cuenta la población o por lo menos la población más informada que era irrelevante era irrelevante no sólo por lo por el poco conocimiento de las personas o por el poco pues sí conocimiento sobre las personas que lo estaban acompañando sino porque el presidente borró prácticamente a su gabinete y podías pasarte minutos tratando de recuperar los nombres y ver quiénes eran sin que le atinadas a uno o que te pudieras acordar de algún otro y así pasaron de noche la mayoría de ellos y si hacías y si ahorita haces un ejercicio de quiénes son los secretarios del gabinete del presidente López Obrador este con dificultad lo vas a completar porque el presidente ha borrado toda la autonomía que la ley orgánica le da a los miembros del gabinete o secretarios del despacho y prácticamente se dedica uno a los que él exhibe en la en la mañanera y luego ya una vez que hizo su preselección de sus candidatos a la presidencia lo que él llamó corcholatas pues fue como se pudo concentrar el conocimiento de las personas en los dos o tres que había mencionado de manera tal que el resto apareció como una especie de pues equipo de segunda o de o de un staff ahí a medio anónimo y prácticamente los borró entonces te acuerdas cuando mucho del secretario de la defensa casi nunca el secretario de la de la secretaría de marina a veces te acuerdas a veces te acuerdas de algún otro y y párale de contar es muy complicado para cualquiera que vaya ahorita en su taxi o que está allí en la cocina haciendo cosas o que se está dedicando en el trabajo a su trabajo que le dijeras tú oiga me puede nombrar cinco 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 miembros del gabinete del presidente López Obrador y te los va a compensar con mucha dificultad en el caso y en el caso de la señora Chenbaum hay una cierta este digamos interrogante casi digamos que en dos o tres preguntas es uno va a gobernar por una forma propia o ideas propias y equipo propio o va continuar con el mismo estilo y copia del gabinete o en su caso hay ya nuevas incorporaciones que señalen algunas fórmulas nuevas en el estilo gobernar y entonces ahí surgió desde hace unos dos o tres días un 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 comunicado que la gente inventó en donde se observa hay dos o tres personas que se han estado destacando porque ella los estaba destacando en la parte final de la campaña y luego ya en estos días posteriores la la chica de de Guadalajara que es hija de un por cierto un ex amigo o ya necesito mi amigo este que fue presidente de la fundación Colosio allá en Jalisco de Flores Gómez de este de Gómez Flores y que es la chica de nombre creo que Altagracia que se viste o se o se 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 decora de una forma media media peculiar con sus diademas ¿no? esta es una la otra es bueno este va a estar ahí eh Javier Corral que se le se le coló al final o media campaña y lo nombró ahí como de los diálogos para la la combate a la corrupción ah pues Javier Corral pues puede ser y no sé ya que le vaya a repetir la de gobernación pero ahora ya la voy a poner en otra parte porque ya ves que como he ayudado con este tema y así vas juntando cuatro o cinco y vas expulgando pero la verdad es que este el tema viene o lo lo introduce la nueva la virtual ganadora para tratar de llenar el problema que se les abrió con el asunto de los mercados el asunto del peso que se puso un poquito complicado y el el relajo que se ha armado en tan en torno a lo más importante que ha ocurrido en estos días después de la elección y que son gravísimos uno de ellos la posible posible doble mayoría calificada en en las cámaras y con ello la el retomar alguna de las o por lo menos las más importantes de las reformas que el presidente propuso en el cinco de febrero y que son complicadísimas se refiere me refiero concretamente a la reforma judicial es verdaderamente una bomba la reforma que tiene que ver con la desaparición de los órganos eh autónomos la reforma electoral que tiene que ver con la subordinación del árbitro electoral la reforma que militariza la guardia nacional y y algunas otras reformas que tienen que ver con la concentración digamos de del poder en torno al ejecutivo esa ese tema ese tema ha sido muy complicado muy debatido y va a ser si lo llevan a cabo y consiguen las dos mayorías calificadas va a ser el tema más importante del siglo y yo creo que un poco se aprovecha el morbo digamos acéptame la expresión natural entre comillas que despierta la curiosidad o la necesidad de información de quien va a mandar y trata de mandar esos temas como a lo a lo regular a lo normal este es un asunto el otro asunto que está tapado y que nadie comenta y ya hemos aquí tocado en dos ocasiones es que va a pasar con la calificación electoral el tema electoral no se ha terminado y no se ha terminado por dos razones uno porque hay una hay un recurso de impugnación que se refiere a la a la revisión se llama juicio de inconformidad que se refiere a la revisión de los resultados de cada uno de los distritos en el caso de las federales y locales y que se refiere en el caso de las elecciones municipales o estatales para impugnar los resultados consignados en las actas y en el caso de la presidencial está más complicado todavía porque si bien no se trata de que se hayan reunido las causales de una nulidad en algunos de los distritos sino además la anulación que es un concepto distinto una cosa es anular votos y otra cosa es anular casillas y otra cosa es anular distritos y otra cosa es anular elecciones son cosas diferentes y no hay una documentación conocida por lo menos y ni comentada que permita hablar de una anulación de la elección presidencial si hay en cambio la necesidad jurídica y constitucional de tres cosas que se llaman uno declaración perdón con cómputo nacional de la elección presidencial uno dos validación del proceso electoral presidencial y tres declaratoria de la persona que haya sido la triunfadora o sea declaratoria de presidenta electa esos tres elementos mi querido Polo no son productos de un distrito o de un de un estado o de una determinación del INE sino que es una facultad exclusiva por la ley por la constitución inclusive exclusiva de un órgano que se llama tribunal electoral del poder judicial de la federación que es el único órgano el único órgano que puede computar los votos de la nacional presidencial dos que puede mediante la revisión de todos los recursos que se hayan interpuesto y de todos los incidentes que se hayan producido y de todas las críticas que se estén poniendo después de los cómputos es la única cosa que se llama o se puede llamar calificación de la elección es decir las elecciones se declaran válidas y tercero es el único que puede decir esta persona ganó muy bien y por qué el problema o por qué los da coaculación porque resulta fíjate que curioso porque resulta que la ley orgánica del poder judicial de la federación establece la ley orgánica o sea la ley que regula la integración y funcionamiento del poder judicial y en este caso del poder del tribunal electoral del poder judicial de la federación establece que para que pueda hacer esas tres tareas que ya dijimos uno cómputo nacional dos validación del proceso electoral y tres declaratoria presidencial de quien ganó se requiere que lo haga el pleno el pleno no los tribunales regionales sino el pleno la sala superior del tribunal y esta sala superior tiene una exigencia en la ley que para que pueda hacer esas tres tareas requiere que estén en ese evento en esa sesión por lo menos por lo menos seis de sus siete magistrados y resulta que la que el tribunal tiene ya rato de que no ya casi dos años que no tiene uno de ellos y tiene desde noviembre del año pasado que no tiene otro de ellos de manera tal que actualmente tiene cinco de los siete y no hay quórum posible para que se reúna ese pleno y haga esas tres tareas que concluyan el proceso electoral de nivel presidencial que va a pasar ya lo hemos comentado aquí una ocasión por lo menos en que hay algunas alternativas que no están establecidas en la ley y que se pueden inferir y otra el que el propio senado de la república que se le ha encargado de designar a esos magistrados terminó su periodo ordinario el treinta de el treinta de abril y no ha convocado ni se ve por ahí ninguna intención de convocar a un periodo extraordinario para resolver esas dos vacantes o por lo menos una para que puedan ser los seis y entonces la especulación está en la mesa de los juristas electorales y constitucionales puede existir un decanato un poquito como lo que se ha hecho o se ha estilado en algunas ocasiones de que se complete el magistrado que falta dos puede sesionar con cinco con alguna excepción que se pueda dictar en alguna en alguno tribunal como podría ser la corte puede alguien de los actores con interés jurídico meter una acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional el parrafito o el renglón que dice que deben ser seis y decir que eso es inconstitucional que puede ser con los que tengan o puede declararse híjole que dijo que voy a decir o puede declararse que como no hay manera de calificarla se declare vacante la presidencia y se vaya de nuevo a otro proceso mediante un larguísimo y tortuoso procedimiento que significaría que por lo pronto se declare una presidencia provisional se convoque al colegio electoral en el en el en el congreso general que decrete un presidente interino y este vuelva a convocar elecciones una locura entonces que es lo que puede realmente pasar lo más fácil digo relativamente hablando es que se reúna al senado una mañana pasado mañana el jueves y le exigna al al por lo menos a un magistrado y listo y y resuelven lo que es obvio que ganó una de las de las competidoras que el proceso pese a estar salpicado de muchas cosas en lo general es válido y tercero que la cuenta tal este da da tantos votos eso sería lo que ocurriría en un país normalizado en sus procedimientos y en sus arreglos políticos en tanto eso no ocurre las noticias que surgen a la cabeza del periódico o a las titulares de los noticiarios o en nuestro caso a uno de los temas de la agenda que hay que comentar es de qué va a ser el el gabinete de cómo va la reforma judicial la van a aplastar o no van a hacer una encuesta patito o no vamos a ir con el presidente de gira a Coahuila vamos a encontrar que la presidenta habla o rehabla con los jefes del capital internacional y un largo etcétera que trata por lo menos si no es intencional y yo creo que sí por lo menos en lo general de evadir los temas jurídicos que como tú ya te habrás dado cuenta y habrás dado cuenta a veces son lo que menos le importan al actual movimiento a la cabeza del gobierno y su proyecto pues ya está mi querido Carlos gracias de verdad gracias por esta espléndida explicación un abrazo igualmente mi pueblo hasta pronto gracias es el maestro Carlos Flores Rico regreso el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia a través del CEDIV en Puebla anuncia la reapertura de la licenciatura en terapia física adquiere conocimientos habilidades y actitudes para brindar atención de calidad a población con discapacidad o en riesgo de padecerla mayores informes al 2222 16 0028 extensión 115 capacítate con los mejores te esperamos gobierno de Puebla gobierno presente de Puebla de Puebla Gracias por ver el video. 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 Y por otro lado, mi querido Polo, pues sorprendernos de que dentro de las asignaciones de los cargos del sindicato, pues por ahí dejan uno que otro topo los actuales funcionarios del municipio de Puebla. Gracias por ver el video. Creo que hay una tarea muy grande que realizar y obviamente dentro de todas estas circunstancias también hay que analizar cuántos elementos existen en la Secretaría de Seguridad Pública y todas las necesidades que tiene la ciudad, mi querido Polo. ¿Qué más, mi querido actor? Pues nada más, Polo, esperar la designación de los cargos. El señor gobernador Alejandro Armeta, digo gobernador electo, tendrá para ver cuál es el destino de la seguridad pública y bajo qué condiciones se va a funcionar a partir de que empiece su mandato, mi querido Polo. Bueno, él ya lo dijo, el gobernador electo ya lo dijo, él le canta por el mando único. Sí, correcto, mi querido Polo. Es un tema controversial indudablemente porque, como dicen en las letras chiquitas, hay que ver cómo se va a realizar esta circunstancia. Tenemos antecedentes, y lo digo con todo respeto, que el mando único, pues en su momento, cuando lo han querido establecer y en lugares que ya se estableció y que falló. Pero vamos a dejar el beneficio de la duda y ver de qué manera se va a establecer estas circunstancias. Entonces, una parte importantísima será darles las condiciones de investigación a las corporaciones para que verdaderamente se combate y tengan esa fuerza de investigación en el curso de su trabajo y que obviamente se combata la delincuencia, que cada día está más álgida, mi querido Polo. Pues ahí está, tus redes, por favor, Héctor. Con mi nombre, Héctor Manuel Pérez Cuellar, en todas las redes, mi querido Polo. Muchas gracias por permitirme participar y emitir nuestra humilde opinión. Abrazo, que te vaya muy bien. Voy a corte, regreso. Por la seguridad de las familias poblanas, invertimos en tecnología. Con el plan Sentinela, interconectamos dos mil seiscientas cámaras con el C5I y mejoramos la red para transmitir video, voz y datos en tiempo real. Rehabilitamos los arcos de seguridad y centros de atención de llamadas de emergencia e instalamos más puntos de monitoreo inteligente y cámaras corporales. Fortalecemos la seguridad en Puebla. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gobierno presente. Gobierno presente. Gobierno presente. Gobierno presente. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Recuerda, no estás sola, actúa, apoya, denuncia. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Te escuchamos, Rafa. Adelante. Pues mira, hoy quisiera abordar el problema que se ha venido incrementando, sobre todo en Conclarcingo, el problema de la inseguridad en esta zona, sobre todo de robo de autopartes. Pues ha habido un incremento muy importante y hasta ahora, bueno, pues realmente, si bien es cierto, seguramente la gente hace las denuncias. Lo cierto es que la afectación a la gente que tiene sus vehículos, pues ha ido incrementando. Entonces yo creo que son parte de la situación que debe de atenderse a la brevedad, sobre todo porque, pues estos robos de autopartes ha ido en crecimiento en la zona metropolitana. Y bueno, no hay hasta ahora un mecanismo, pues que frene o que evite este tipo de situaciones en estas zonas, principalmente en Conclarcingo y, bueno, la zona metropolitana. Perfecto, Rafa. ¿Qué más? No, pues saludándote, deseándote éxito en el programa y para seguir ahí participando contigo. Es tu casa. Que te vaya muy bien, Rafa. Gracias igualmente. Es Rafael Ramírez Hernández, miembro de este programa y miembro de, bueno, colaborador de este programa y miembro del Partido del Trabajo en Puebla. Ya nos vamos. Hoy tuvimos complicaciones. Mañana amenazamos con tener un buen programa. Le mando un abrazo. Gracias por haberme acompañado. Adiós. La violencia digital también es real. Recuerda, no estás sola. Actúa, apoya, denuncia. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el IUP. Ellos sí que me entienden. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a través del CEDIF en Puebla anuncia la reapertura de la licenciatura en terapia física. Adquiere conocimientos, habilidades y actitudes para brindar atención de calidad a población con discapacidad o en riesgo de padecerla. Mayores informes al veintidós veintidós dieciséis cero cero veintiocho extensión ciento quince. Capacítate con los mejores. Te esperamos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Junio es el mes del hombre. Tu salud importa. La diabetes mellitus y la hipertensión son enfermedades silenciosas que deterioran tus órganos y ponen en riesgo la vida. Dile no al tabaco. Mantén una dieta equilibrada. Ejercítate regularmente. Controla tu presión arterial y niveles de azúcar en sangre. Acude a tu centro de salud para checarte. No olvides llevar o solicitar tu Cartilla Nacional de Salud. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. La Secretaría de Educación invita a la comunidad educativa a consultar los resultados del proceso de preinscripción. para el ciclo escolar dos mil veinticuatro dos mil veinticinco. A partir del diez de junio en la página inscripción punto sepuebla punto gov punto MX. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.